Música Hola hola, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a otro video al canal, esto es Ecomanualidades, yo soy Tania y si es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas en la letra roja de aquí abajo y activen la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo una nueva idea también te quiero invitar a que me sigas en mis otras redes sociales que es Facebook e Instagram y me encuentras como Ecomanualidades Contania el día de hoy vamos a decorar una cajita de herramientas para regalar este próximo día del padre o día del abuelo espero que les guste, comenzamos para comenzar lo que vamos a necesitar van a ser los moldecitos que yo les voy a dejar en la cajita de información estos ustedes van a recortar los que ustedes consideren necesarios o los que más les gusten y vamos a necesitar la cajita, esta es una cajita de herramientas pequeña con compartimentos es más bien una cajita organizadora ajá, este, este, eh esta marca aquí en México le gusta mucho a los papás sale muy buena así, esta cajita no está nada, nada cara, esta me parece que me costó 35 pesos ajá, es una cajita organizadora con compartimentos lo que vamos a hacer con esta cajita como que, bueno, es de herramientas lo que le vamos a echar va a ser, este, botanas y dulcecitos entonces hay que lavarla muy bien o limpiarla muy bien con alcohol para poder desinfectarla ¿si? bueno, para lo que vamos a hacer con los moldes vamos a recortar los que más nos gusten y los vamos a pasar a foamy en este caso yo ya recorte esto bueno, nada más es para darles el ejemplo si, es un tornillo y una tuerca y lo que vamos a hacer es si van a utilizar foamy diamantado como siempre les he dicho en otros videos lo que tenemos que hacer es el frente de nuestro, de nuestro moldecito donde viene impreso va a ir siempre boca abajo a lo que va a ser nuestro foamy diamantado si, entonces vamos a comenzar a marcar todas lo que son nuestras piecitas las que vayamos a colocarle a la caja las marcamos, las recortamos y ahorita continuamos bueno, una vez que ya tengamos recortaditas nuestras piezas nos van a quedar de esta forma y aquí yo nada más agarré unos restos igual de foamy en color blanco para que, este, le dieran un poquito más de vistosidad aquí mi clavito blanco, mi clavito en color café lo que dice nada más voy a darle aquí el contorno que necesitaba para que contendiera y mi desarmador igual aquí corté unos pedacitos en color negro para nada más darle un poquito más de volumen en estos por decir que son de un solo color para poderles dar un poquito más de volumen con un marcador en color negro lo que vamos a hacer va a ser darle por todo el contorno una pequeña linecita muy muy delgadita nada más para darle forma a lo que son nuestras piezas más planas si de esta forma y así ya no se ven tan sencillitas y se entiende un poquito más los pies igual lo mismo vamos a hacer con lo que si recortaron lo que es el tornillo vamos a darle en nuestro contorno un poquito de con el marcador en color negro una línea muy muy delgadita muy finita para que se pueda entender de esta forma y lo que yo voy a hacer es que igual con un pedacito de foamy que nos haya sobrado en color negro le voy a hacer la parte de arriba que es un tipo tachecito o una cruz que es donde entra con un pedacito que es donde entra si el desatornillador entonces yo lo voy a cortar en dos y lo que voy a hacer va a ser pegarlo nada más para darle un poquito más de volumen así y el otro lado igual y con un pedacito muy delgadito por eso es bueno a veces guardar lo que le sobra del foamy para no desperdiciar lo que es una hoja o así haciendo este tipo de cositas entonces así es como nos va a quedar vamos a hacerlas a un lado por el momento y vamos a continuar con lo que va a ser nuestra gaja bueno ahora que ya tenemos nuestra cajita desinfectada lavadita o lo que ustedes hayan decidido que venga mejor lo que vamos a hacer vamos a comenzar a colocarle botanas en este caso ustedes bueno si quieren pueden echarle papelito china recortado en tiritas en la base o hacer lo que yo voy a hacer que van a hacer agarrar capacillos los que son para cupcake listos ajá y los vamos a llenar de botanitas dulces vomitas chocolates lo que les guste a la persona que se lo vayan a regalar si en este caso yo lo voy a llenar de lo que van a ser botanas y dulces que ustedes bueno pueden llenarlo de lo que ustedes les guste y vamos a ocupar dependiendo el tamaño o los compartimentos que traiga nuestra cajita si en este en este caso son 15 compartimentos aquí dice si 15 15 compartimentos es lo que voy a a ocupar si entonces vamos a ir metiéndonos salteados de esta forma y así nos hace falta un poquito más pues le echamos más y así nos vamos a ir por todos los que son nuestros compartimentos aquí ya tengo lo que le voy a colocar que son gomitas cacahuates mangomitas gomita y estos que son chocolates igual entonces lo que les comento vamos a ir salteándolos en el acomodo para que no o si quieren ponerle la mitad dulce la mitad salado como ustedes como ustedes mejor les convenga si entonces vamos a llenarlo y ahorita continuamos así es como a mi me quedó aquí le eché dos chocolatitos dos chocolatitos la botana si entonces ya por último ya para en este último compartimento le voy a poner unos chocolates de licor y listo así es como nos va a quedar si ahora vamos con el adorno de la caja lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a cerrar nuestra cajita si miren ahí queda ahí nos queda bien cerradita ya no se nos mueve nada entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle nuestras herramientas vamos a hacer primero un pre acomodo de como queremos que nos queden las herramientas en la parte de aquí de la orilla no hay que ponerle nada porque aquí le vamos a poner un moño entonces vamos a considerar eso vamos a tratar de acomodar las herramientas como queremos que nos queden igual si ustedes quieren pues le pueden quitar esta etiqueta si su cajita la trae para que no se vea mal ahora lo que vamos a hacer para no maltratar nuestra caja con el silicón vamos a colocar un poquito de cinta donde vamos a querer que vayan pegadas nuestras piezas y vamos a pegar con silicón vamos a colocar silicón en la parte de aquí de atrás de la pieza y vamos a acomodarla a modo que caiga donde pusimos en yuras y así nos vamos a ir con todas las piezas una vez que hayamos acomodado y nos haya gustado como quedó para que no se nos maltrate la caja con el silicón caliente así como ya nos va a quedar y por último le vamos a agregar un moño esto ya es al gusto si ustedes quieren o no con la parte de aquí de la orillita entonces vamos a colocar igual un poquito de cinta en la orilla donde queremos que quede nuestro moño y colocar silicona lo que es nuestro lo que vayamos a poner en el moño y lo pegamos igual para que no se nos maltrate la caja lo podemos dejar así o podemos igual colocarle en un pin o un globo en este caso yo le voy a colocar el globo pero igual ustedes le pueden colocar un pin de que ustedes quieran pegado por la parte de atrás de esta forma yo en este caso le voy a colocar el globo igual voy a colocar un poquito de cinta para que no se me vaya a quemar en la orilla de aquí de lo que es mi caja en esta orilla y ahí va a ir pegado mi globo voy a colocar un poquito silicón y lo que voy a hacer es pegarlo de la parte de aquí de la colita para que no se me vaya a quemar listo así es como me va a quedar mi arreglo de cajita organizadora de herramientas para regalar el día del padre espero que les haya gustado el video del día de hoy si es así regalenme un like déjenme saber en los comentarios que les pareció y recuerden que esta cajita pues se va a utilizar porque papá la va a utilizar para sus herramientas nos vemos en el próximo video gracias gracias